Estos niños me van a quitar la vida. ¿Qué quieres hacer, Oliver? Un 24 horas en mi habitación. 24 horas en tu habitación, estamos por la mañana, me parece bien. ¿Crees que podrás aguantar aquí con tu padre 24 horas? Sí. ¿Sí? Y he pensado una cosa. El que salga, tiene que hacer mañana lo que le diga al otro. Aunque bueno, si sales tú. Quien pierda el otro 24 horas siendo rey de la casa. Me gusta esa idea. Venga, ¿qué necesitamos para hacer este 24 horas, Oliver? Un minuto para coger todo y empieza en 3, 2, 1, ya. Vamos, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Comida? Comida, corre, corre. Comida, comida, comida. Corre, corre, corre. Vamos rápido. Chocures. 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 Fruta. 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 Niña, sale muy buena la fruta. Ah, hago para llevarlo. ¿Qué más? Una olla, una olla. Botella. Ha echado aquí. Botellas para agua. Una botella. Corre. Llénala. Aquí en nuestra fuente de agua S&C. Auténtica osmosis que es de nuestros amigos que nos la dejaron para que la probásemos. Estamos súper contentos con ellos. Aquí tenéis el contacto por si queréis preguntar. No tiene garrafones arriba como otras máquinas. Esto directamente va enchufado al agua. Bueno, bueno, es una pasada. Vamos que no nos da tiempo. Papel del culo. Oye, si hacemos caca. Cacemos. Decide, decide. Mear o coger cosas para comer. Eh, coger cosas para comer y mear. No nos da tiempo. ¿Qué es eso? Un cubo para mear. Un cubo para mear. Un cubo para mear. Un salmón. Mon, mon. Eh, no, salmón no. Aceitunas. Madre mía, hay que hacer la compra. Está la llave vacía. ¿Qué más cosas? Se nos acaban los segundos, Oliver. Mamí. Galletas. Galletas de chocolate. Cereales. ¿Dónde va con eso? ¿Qué es eso? Adiós. ¿Pero qué haces? Que no nos da tiempo. Coge los juguetes. Pero si los juguetes están en tu habitación de adentro. ¿Qué andan bajándolos otra vez? La madre que te parió. Corre, coge esto. Huevos con aceite. Chuche, chuche. Tus galletas. Van galletas. Venga, sube, para arriba. Vamos. Oliver, vamos. Tú puedes. ¿Estaba la olla llena de agua o qué pasa? Oh, el líquido de las aceitunas se nos ha vertido. Justo hemos llegado a tiempo. Madre mía. La hemos liado, pollita. A ver, que hemos traído. El papel. Ay, líquido de aceitunas en la sábana. Tu madre nos va a matar. Oh, tío, no. El papel del culo. Ahora. La puta. Ahora no vamos a poder hacer caca. ¿Para cómo vamos a hacer caca? Es verdad. ¿Y cómo vamos a hacer caca? ¿Y pipí? ¿Y pipí aquí? No. ¿No? Ya veremos. Bueno, a duras penas hemos conseguido subir algo de comida. Oliver ha hecho pis. A mí no me ha dado tiempo. Se está comiendo ya el desayuno. ¿Por qué? Y esta habitación es un desastre absoluto. Así que si queremos sobrevivir aquí, hay que organizar esto. Y vamos a poner una zona de despensa o algo, ¿no? Venga, vamos. ¿Qué? ¡Que se nos ha olvidado la consola! ¡Oh! Dios, no puede ser. Lo más importante. ¡Ida, Sweet! Más importante que la comida. Que no, hombre, que no pasará. Estos niños de hoy en día que no saben hacer otra cosa que no sea jugar a la consola. Pues mira, aquí hay... Juega a Watermill. No, la tablet no. Así no vamos a estar 24 horas. Hay que organizar este desastre de comida que hay por la habitación y hacer esto un espacio para pasarlo 24 horas. Esto es lo que hemos conseguido, mira. Tan, 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 tan... Con estos alimentos tenemos que pasar el día. ¿Qué comidas tenemos que organizar? El desayuno, la merienda y la cena. No sé yo. Y encima tenemos un hándicap. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Que yo no estoy comiendo azúcar. Oliver, ya ha empezado el desayuno. Voy a comer, obviamente, galletas. Voy a beber agua. Y de postre, un caramelo. ¿De merienda? Esto. Cereales. Que están riquísimos esos cereales. Ah, ¿y cómo te lo tomas? No tienes cuchara. Ah, puñados. Y seco. ¿Y la cena qué? La cena... ¿Ya está liado? Se acaba de comer galletas de chocolate y ahora aceitunas. ¿Qué mezclas más raras hace mi hijo? Venga, vamos a sacar esto, yo creo. Los caramelos, anda. Leche. Oh, he cogido de almendras que a ti no te gustan en vez de leche normal. Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gustan todas. Vale. Bueno, pues ya tenemos la despensa aquí. Y mirad, Oliver se está aprendiendo las tablas de multiplicar. ¡No! ¿Qué haces? ¿No las puedes sacar? ¿Ya no se puede abrir la puerta a la habitación? Sí, la puerta sí se puede abrir. Sí que se puede abrir, pero salir no. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Y vuelven. ¡Bien! ¿Pero tú sabes qué? Tu padre las almacena aquí en su disco duro. ¿Sabes cuál es mi disco duro? No. Mi cabeza. No. ¿2 por 6? Nada. ¿2 por 6? Sí, hay que estudiar también hoy. No. Mira, aquí un diploma de Oliver que fue al túnel del viento. Y se sacó este diploma volando. Y decía que me fuese y me daba una vuelta. Y le decía que me fuese y me daba una vuelta. Y le decía que me lo quiero irme. Y me fui. Y me quería... Te diás. Te explica súper bien. Bueno, pues una vez desayunamos... ¿Qué podemos hacer, Oliver? A ver. ¿Cuál? Ah, mira, Oliver tiene un láser. Dice láser, ¿cómo lo has conseguido? A ver. Me lo he comprado. ¿Te lo has comprado? Sí. ¿Es que tú tienes dinero? ¿De qué tienes dinero tú? Lo he conseguido yo. ¿Cómo? Pues haciendo cosas de... Por ejemplo, vendiendo limonada. ¿Ah, sí? A ver cuándo... Oh, no pueden entrar. Corre, abre. Voy. ¡Ah, no! ¡Ah, te ha vuelto a traer las tablas! ¡Ah, su madre! Su madre se ha encontrado las tablas. Lo primero que ha hecho así es tirarlas fuera de la habitación. ¡Viene la ventura! ¡Viene la ventura! ¡Ah, que las tiró por abajo! ¡Que no! ¡Me han vuelto las tablas, lo han multiplicado! ¡Oye, que no! ¡A estudiar! ¡No! ¡Tienes 24 horas para saber que las tablas! ¡No! ¡Oh, no, 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 que ahí se te van a olvidar que están. ¡Me han caído! ¡Me he visto a tocarlas y las... A ver tu cartera. Para que veas yo cuánto dinero tienes. A ver dónde sacas tú el dinero. ¡Azul o marrón! ¡Ulo, qué chula! ¡Marrón dorado! A ver, voy a cotillear por aquí. Mira, Oliver tiene por aquí rampas, cajas vacías. ¿Qué es eso que está vacío? ¡Eh! ¡Ay! ¡Cachis! ¡Han muerto las tablas! ¡La de la patrín! ¿De dónde han vuelto? ¡Otra vez! ¡Las está tirando por la terraza, linda! Oliver. Ahora que no nos ve mamá. Vamos a divertirnos. ¿Con qué? ¿Vamos a lanzar cosas al ventilador? Sí. Que salgan disparadas. Vale. Pero no que sean duras. Vale. Venga, vamos a lanzar la pulsera. A ver qué hace. ¡Uy! No, el peluche no. Otro. ¡No, papá, 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 papá! ¡Papá, no! ¡Que lo lancé! ¡Papá! ¡Papá, tatizo! ¿Por qué no me dejas tirar ese peluche? Porque me va bonito. ¡Ah! ¡Ah, mira! Con esto, tira las bolas estas. Oh, han rebotado por toda la habitación. Tengo que advertiros que esto no lo podéis hacer en casa sin la supervisión de un adulto y incluso ni eso. Nosotros que estamos locos. Esto es puro entretenimiento. Ya lo probamos nosotros por vosotros. ¿Se ha metido otra vez? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. No te creo. ¿Es verdad? ¡No! ¡Oliver! ¡No, papá! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿No me dejas tirar el yogur? Papá, ¿qué? ¡Va a menchar todo! Es verdad, no me voy a caído en eso. A ver cómo te comes un yogur sin cuchara. O eso, sin cuchara. Papá, no está complicado. ¿Sí? ¡Anda! La cama llena de maíz. Recoge esos granos, anda. Me he cortado. Sí, parece que tienes hambre, ¿eh? Me he cortado. ¡Ay! ¿Qué? Me vas con líquido. ¿Cómo te ves el líquido, tío? Madre mía. Supervivencia en tu habitación. Buena técnica. Madre mía, este niño no para de comer. No para. Se está comiendo toda la galleta de chocolate. Se ha comido el maíz. Ahora está comiendo aceitunas, un yogur. ¿Vosotros coméis tanto? Porque mi hijo no para de comer. No para de comer. Me va a arruinar. Chicos. Comienza. La batalla de almohada. Uno, uno. Dos, uno. Luego os cuento la táctica. Uno, dos. Si queréis jugar en vuestra casa. Cuéntame la táctica. No. Cuéntamela. Pero acabemos. ¡Ja! Tres, uno. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! Diez, seis. Eliminado por... ¡Keyo! ¿Te enseño el truco? Cuando tú me lanzas y yo sé que vas a lanzar, te quedas desprotegido ahí. ¿Ves? Entonces aprovecho yo. ¡Pum! ¡Tú me metí en el ojo! ¡Ah! ¡Dos, dos, uno! ¡Sopa! ¡Dos, dos, uno! ¡Cero! 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 ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Por qué sobrevivir aquí 24 horas con mi hijo! ¡No te creo! ¡No te lo he dado ahora! ¡¿Por qué?! ¡Tres! ¡Pero te ha salido esta maravillosa idea! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otro! ¡Nueve! ¡Nueve! Oliver, tenemos un problema. ¿Tú cómo vas de pis? ¡Bien! ¿Tú has hecho pis ya que sí? Yo a la hora de medendar y no aguanto más. ¡Por cierto! ¡Mira qué chula! Oliver lleva la camiseta del Camping La Rosaleda. Que hicimos un vídeo ahí y nos encantó visitarlo. ¿Que sí? ¿Que sí? Está en Cádiz. ¿Sabéis que a Oliver le pasa una cosa? No sé si a algún niño le pasará, pero es que hemos descubierto que si a Oliver le das un beso, él le tiene que dar otro beso. ¿Y si le das dos? ¿Y si le das dos besos? ¡Y sales corriendo! ¡Me lo salgo a la pierna! Es que yo me prometí un día que te iba a dar más malos vídeos. Los mismos besos y después la papá le puse a todos y después ya acabé como si fuera un tic. Ayer te pintaste el pelo de verde, pero ya se te ha quitado, ¿no? Bueno, bueno. ¿Y esto que tienes aquí, Oliver, qué significa esto? A ver. Es un slime. ¿Un slime? ¿Pero eso no tiene pinta de slime? Ya. Entonces, ¿qué te ha salido mal, no? No. Oliver, déjame ver cuánto dinero tienes. No, no, no. ¿Por qué? Porque me vas a robar. ¿Cómo te va a robar tu padre? Se cree el ladrón que todos son de su condición, yo creo. Qué tío, a ver. Tiene pesetas. ¿Pesetas? ¡Tiene mil pelas, tío! No te creo. Y ahora mira. Y un billete, a ver. Y un billete de dos mil pelas. Y aquí hay más. Pero bueno, Oliver, si eres millonario. ¿Sabes cuánto es esto en euros? Por cierto, esto la gente de Tenerife, cuidado. Sabrá lo que es. Es que sí, bueno, en los que no tan bien. ¿Eh? ¿Qué es? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes cuánto son tres mil pesetas en euros? Unos 18 euros. ¿En serio? Sí. ¿18? Sí. ¿Se los cambiarías a alguien por 18 euros estos? No. ¿O las conservarías? Las conservaría para más tiempo y después venderlas. Pero bueno, que mente de emprendedores. Es que ni mis hijos, madre mía. Pero ahí se van a conservar súper mal, lo saben, ¿no? Porque esa es la cartera que te llevas por ahí. Tendrías que guardarlos en un lugar seguro sin que les dé el sol. En un libro, por ejemplo. En tu diario de secretos. A ver. Oye, ¿me puedes decir algún secreto que tengas? No. ¿No me puedes decir a papá ningún secreto que tengas ahí? No. ¿Eh? Ni uno. ¿Ni uno? Yo... Porque ya sabes uno. ¿No me deja decirlo? Quédate a mis likes. Quédate a mis likes. Quédate a mis likes. Ni siquiera has oído que está. Y abrimos el diario. La he cambiado de sitio. Que no, que los diarios de secretos no se ven, Oliver. Nunca. ¿Cómo va a abrir tu par el diario de tus secretos? Quédate a mis likes. Me estoy meando. No puedo más. Oliver, me veo a chorros. Y si pierdo, voy a estar 24 horas haciendo lo que Oliver diga. Y hoy también, el día del sol. Abre el láser. Mira, este es el láser de Oliver. ¿Tú sabes lo que hacía yo de niño con el láser? Quemar las cosas. No. Yo, cuando salieron los láser, casi nadie sabía lo que era. Sobre todo la gente mayor. Y se lo poníamos a la gente mayor aquí. Esperábamos a que alguien se encendiese un cigarro. Entonces, se encendían un cigarro y hacían así. Y había otros que lo pisaban, intentaban pisarlo, que no sabían lo que era. Y el policía me vio. Y le enchufé al policía, que se llama Vicente. Y hacía... ¡Pirolito! ¡Te la estás ganando con el láserito! A mí me llamaban... Y me llaman. En mi pueblo me llaman pirolo. Chicos, mirad. Un láser está muy guay. Es muy divertido. Pero es muy peligroso. Pero es peligroso si le das a alguien en los ojos. Le puedes quemar la retina. Una, dos... ¡Os ha visto! Venga, apaga. ¡Ah, sí me ha visto mucha luz! Bueno, yo creo que sí, está bien. Una, dos... Y tres. ¡Halo! ¿Lo ves? ¿Es el rayo? ¿Cómo mola? ¡Holi, tío! ¡Bemeo vivo! ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué voy a hacer? No lo sé. Voy a buscar algo de tu habitación para poder hacer pis. ¡No! ¡No! Es que yo no quiero ser tu esclavo 24 horas. Ni yo. ¿Y tú no te meas, tío? No. Claro, mientras que tu padre subía la comida, ¿eh? ¿Y ahora qué? Papi, que no. No, no buscas nada. Sí, vamos a ver qué tienes por aquí. Que no, no, no. Todo lo que tengo aquí en cabellón. ¿Vosotros qué haríais? A ver en los comentarios. ¿Me haríais en la habitación? ¿O perderíais el reto? Oliver acaba de tener una super idea. Va a enseñarme a hacer un avión. Y lo vamos a tirar por aquí, por la terraza. A ver cuál llega más lejos. Uno que huele mucho y que sea sencillo. Primero hay que doblarlo así, justo. Justo igual. Por la mitad, ¿no? Y ahora lo marcamos bien. Y justo por la línea que hemos marcado, tenemos que doblarlo así. Y ahora otra vez el otro. Lo volvemos a doblar así. Y nos tendría que quedar así. Oye, qué bien se te da, ¿no? En vez de hacer un avión normal y corriente y con así las alas. Sí. Doblamos la punta, ¿no? Doblamos la punta. Así. Aquí estamos. Hola, Galitos. Hola. ¿Qué estoy haciendo? ¿24 horas aquí? Sí. Vamos a hacer una carrera de aviones desde aquí. Y ahora. Lo doblas así. Doblas esto así. Y ya tienes una. Después le das la vuelta y lo doblas igual. Y ya tienes una. ¡Eh! Deja las tablas. No las maltrates. Que las tengas prender. Son muy importantes. Tan importantes como el juego. A ver. ¿Quién va a lanzar primero? Me da igual. Voy a lanzar yo, ¿vale? Vale. Y ya he pasado... Este avión que es súper chulo. Y de Oliver. Mira a Dester. ¿Por dónde va? No sé si lo habéis visto. Llamo el avión bugera porque vuelve. Vuelve siempre. ¿Ese vuelve? Voy a lanzar el mío, ¿vale? Ese es el arcón. Con R. ¿Arcón? Sí. ¿Será halcón? No, arcón. Arcón porque es el avión andaluz, ¿no? Venga, vamos. Una, dos y tres. Este no cuenta, ¿vale? Vale. Mira, porque ha vuelto el boomerang. Y ahora... Y ahora... Tú, 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 tú. ¡Oh! ¿Ves? Pesa más. No vale. Pesa más. Es más eficiente el primero. ¿Qué más tienes? A ver. Es otro arco. Se te da muy bien, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, Oliver. ¿Cómo diseñas estos aviones tan chulos? Es el planeador. ¿Qué? Eso significa que cuando va al suelo... Vuelve a subir, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos poca distancia para probarlo. Pero... Sí. Se ve que vuela muy bien. Este parece que es una cacota, pero no. Pero no. Este parece una aguja, ¿eh? Este huele genial. ¿Sí? Mira. Sí huele mucho, ¿eh? Ya. Madre mía, cómo tenemos la habitación. Y me están subrugiendo las tripas porque no he comido nada todo el día. Y encima también el pipí. Bueno, y ahora, Oliver, ¿qué va a hacer? A ver. Voy a jugar al Roblox con vosotros. ¿Con los Familukis? Sí. Familukis, si queréis jugar con nosotros a Roblox, os podéis hacer miembros del canal. Y no tenéis que decir cómo os llamáis para agregaros. Claro, porque cuando os hacéis miembros del canal se desbloquea una pestaña que hay vídeos y ahí podéis comentar. ¡Agrégame! ¿A qué te gusta a ti jugar en Roblox? A ver. A los Tycoons, a los Parkours. ¿Estás jugando a un juego de lanzar aviones? Sí. ¿En serio? ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! Me he metido. ¡Pipín! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y contra más lejos, más puntos. ¡Eh, papá, ¿qué haces? Que voy a medar en el juego más... ¡No, no, no, no! ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera de mi habitación! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no quiero perder el fiesto! ¡Que tu flima, que no! ¡Que no, que no! ¡Que te vayas! ¡Que no te vayas allí! ¡Que no! ¿Qué hacemos, Oliver? ¿Qué hacemos? ¡Pues irte! ¡Sí, ganas tú! ¡Pues sí! ¡Venga, tío, déjame mear! ¡Que no! ¡No puedo más me perder el reto! ¡Vete! ¡Vamos! ¡He ganado yo el reto, chicos! Bueno, chicos, ¿he ganado yo el reto? Pues me toca ser el rey de la clase de la casa por 24 horas. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!